Estoy en contacto con Roberto Schreiner, que es vocero del DUAR, por un hecho que ocurrió en el Uri Torco, es que se reitera, obviamente, personas que suben a escalar y tienen algún tipo de inconvenientes. Bueno, Roberto, buen día, el gusto de saludarte, ¿cómo estás? Hola, Lagarto, buenos días, soy vocero de la Secretaría de Gestión de Riesgo y vocero voluntario también, que también está trabajando el DUAR, aparte del equipo. Bueno, contanos qué es lo que ha ocurrido allí, y cuál es el trabajo que han realizado, que entendemos que hasta dos helicópteros hay ahí. Sí, esto fue una de las dos personas que se cayeron en un barranco en el Cerro Uri Torco, muy cerca, unos 800 metros de la cima, todavía no sabemos cómo llegaron allí, está todo en investigación, nosotros nos estamos ocupando del rescate, tratar de sacar lo antes posible a una de las personas que está herida, eran dos, murieron dos de La Pampa, de aproximadamente 60 años, es la única información que tenemos. La búsqueda empezó ayer aproximadamente a las 16, 17 horas, y se hizo el primer contacto a las 23 horas, más o menos. El lugar es tremendo para llegar, porque hay barrancos, precipicios, y se trabajó de noche, se llegó de noche, se hizo el primer contacto, y estabilizar un poco la víctima para que no tenga hipotermia. Así, esta mañana, primera hora, tratar de que fuera el helicóptero, pero había que buscar un helipuerto, hacer un helipuerto, buscar un lugar donde pudiera aterrizar, pero tuvo que aterrizar el helicóptero y salir porque no llegaban, y ahora están en un segundo intento. En estos momentos debe estar a unos 5 o 6 minutos el helicóptero para intentar aterrizar de nuevo, pero el viento que hay en la cima, eso puede llegar a complicar. Así que ese sería el plan B, extraer a esa persona que está accidentada y llevarla de manera urgente a un hospital, a un centro asistencial, y el plan B, en el caso de que no pueda aterrizar el helicóptero, ya hay gente haciendo posta, somos unos 70, bomberos, ETAC, el DUAR, está el plan provincial de manejo del fuego, también trabajando, y en caso de que el helicóptero no pueda, vamos a tener que bajar a mano, y eso va a llevar 4 o 6 horas mínimo, para que llegue a un centro asistencial. Sí, esa es la situación ahora. Sí, Roberto, a ver si yo entendí bien. Uno de los dos ya fue auxiliado, ¿verdad? Están los dos juntos. Ah, están los dos juntos. Sí, uno está bien y el otro no está bien. El helicóptero va a sacar al que está herido. Claro. El otro viene caminando porque está bien. Claro. Uno se cayó y se golpeó. Uno está lastimado un poquito, raspado de escoriaciones tiene, pero puede caminar por sus propios medios y ya va a empezar a bajar con el grupo de bomberos que lo fue a rescatar. Y hay bomberos en todo el trayecto, cada unos 300, 400 metros, distintas postas de bomberos. Claro, pará. Porque es muy difícil, hay senderos que son muy angostos, que pasa una persona y tienen que pasar por allí. Hay inclinaciones del terreno de 70 grados. Claro. Es muy difícil. Ahora, Roberto, ese lugar no está controlado porque estas personas, obviamente, por lo que sabemos, no son expertas, no son conocedores. ¿Cómo se deja pasar en lugares tan peligrosos a personas que no tienen experiencia en estas cuestiones? Bueno, eso no lo sabemos todavía porque no sabemos si entraron por el lugar. Hay un lugar que cobra, cobra para entrar y subir. No sabemos cómo llegaron a ir. Nosotros nos vamos a dedicar primero a rescatarlos, pero es un tema importantísimo que acabas de tocar porque estamos movilizando helicópteros, camionetas, seis cuarteles de bomberos. Y esto, digamos, tiene una consecuencia, digamos, en cuanto a la utilización de recursos humanos, económicos, técnicos. Y no podemos permitir más ya que pasen estas cosas. Habrá que el legislado hacer algo para, no sé, porque el costo humano es grande y hay mucho en juego, ¿no? Además del costo humano, porque también se pone en riesgo, porque en un traslado de esto, cargando un cuerpo, qué sé yo, hay un bombero, un rescatista que se pone en riesgo. Pero también hay un costo económico en todo el sistema logístico. Un helicóptero. Un helicóptero operativo. Claro, un helicóptero vale fortuna porque eso te cobran por hora, el gasto, el combustible, todo eso es costosísimo para pagar, o mejor dicho, para solucionar el problema de una aventura. Así es. Me parece que hay que legislar sobre eso. Hay que legislar, hay que hacerlo rápido porque no podemos permitir. O sea, todos los bomberos que estamos acá hemos dejado nuestras cosas para venir, que eso tiene que ver con el costo humano, pero lo que decías recién es lo más importante, ¿no? Son rescates de condiciones extremas donde se corre muchísimo peligro y en estos momentos tenemos unos 50 bomberos que están en riesgo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Una hora de helicóptero, yo no tengo mucha idea, pero uno puede averiguar en Google, digamos, lo está en 2.000, 3.000 dólares la hora de un helicóptero. Ah, sí. Entonces, por ahí, los bomberos no tenemos mucho equipamiento y evitando esto podríamos invertir ese dinero porque ese dinero sale de algún lugar. Entonces, no puede ser que esto. Nosotros nos estamos ocupando y no vamos a preguntar nada y nos vamos a dedicar al rescate. Pero después de esto, sí, tenemos que sentarnos a preguntarnos qué pasa y tratar de cambiar un poco la conciencia de la gente, los dueños del lugar, porque estos son sectores privados, en el sector que hoy hay sectores privados, y habrá que sentarlos y decir, bueno, muchachos, si ustedes hacen cargo y cobran, pueden hacer cargo de dos. Bueno, disculpe que sea tan coloquial hablando. No, pero es que termina siendo, Roberto, termina siendo esto un negocio de privados que tiene que salvarle las papas al Estado. Me parece medio injusto. Sí, sí, con supuesto, el Estado y los bomberos voluntarios también y todo el equipo. Que nosotros lo hacemos, estamos preparados, esto es importante resaltar, o sea, no estoy en la mesa de operaciones aquí en el cuartel de bomberos de Capilla del Monte que hay un bombero que es impresionante como conoce, que hay bomberos retirados, que en estos momentos bomberos retirados que lo hemos convocado porque conocen muy bien, son baqueanos. Uno escucha las charlas, yo no soy de Capilla del Monte, no conozco bien el Uri Torco, pero hablando con ellos me dicen, no, tiene que subir por el puesto donde está la piedra alta que hay un árbol, ahí el costado es un sendero más ancho, así conocen. Claro. Están todos colaborando, así que hay que agradecerle a toda esta gente, a los bomberos voluntarios porque realmente estamos desde ayer, estamos sin dormir nosotros. Entonces, y estamos rogando que el helicóptero pueda extraerlo rápido para que llegue a un centro asistencial. Así que... Roberto, acá mi compañero Daniel Alassia dice que la legislación existe, sí, que ya está en la legislación de la Constitución de Córdoba y que habría que aplicarla o reglamentarla o, bueno, hacerla... Y reglamentarla, debe estar, pero no debe estar reglamentada. Y controlarla, especialmente controlarla para que no sucedan este tipo de hechos. No sé si lo dijo en la entrevista, pero estas personas son oriundas de la provincia o son turistas, Roberto. No, son de La Pampa. Sí, hola, Daniel. Hola. Yo creo que hablamos en otra oportunidad con vos sobre este tema y es cierto, yo por ahí, por la adrenalina un poco, pero sí, yo creo que hay que reglamentar esta... Si hay una... Está la ley porque yo recuerdo que pasó esto, ¿no? Y hay zonas rojas como el Uristorco, el Cerro de la Cruz, el Pan de Azúcar que también tiene que estar allí. Nosotros anoche, yo soy bombero en un municipio de Villa Allende, nosotros tuvimos anoche también una salida por un motoquero que se había perdido, pero por suerte no se activó todo el sistema si no pudimos solucionar los bomberos. El tema es que cuando vemos que se empieza a agrandar empezamos a llamar gente de otros cuarteles para poder tener relevos, ¿no? Porque esto, la otra vez, de acuerdo con el de la moto de agua que fue acuático, no fue extraterrestre, aquello fue acuático, nosotros sabemos cuándo empiezan estas cosas y no sabemos cuándo terminen. entonces vamos avisando a los otros cuarteles aquí, yo estoy viendo cañoneta de Valle del Hermoso, de San Marcos Sierra, de Capil del Monte, de Cosquín, hay cuarteles, por suerte estamos comunicados, funciona muy bien todo y estamos preparados. Claro. Pero eso no quiere decir que la gente haga cualquier cosa, hay que poner límites. Está bien. Bueno, muchas gracias Roberto, muy gentil, un abrazo. Bueno, gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Bueno, esta charla de cuándo viene. Sí, podemos ver un video. Un video, todos los veranos, el invierno, y el día, 15 días, más o menos lo mismo. Este es un lugar privado, qué sé yo, alguna responsabilidad tiene que asumir el dueño, por más que no se sepa si esta gente ingresó por la entrada, pagó o no pagó. Es un lugar privado, lo explota, no sé si es una familia, una empresa, no lo sé. Bueno, alguna responsabilidad tiene que asumir sobre esto, porque no se puede dejar subir a personas que no conocen, que no saben, porque es de riesgo. Bueno, ahí está, se han caído unos. Entonces se cobra eso. Claro, te cobran una entrada para entrar, porque eso es privado, forma parte de una estancia, no sé de quién es. 8 mil pesos. ¿Cuánto cobran? ¿Ocho lucas? 8 mil. Bueno, la familia Anchorena. Anchorena, bueno. Ahí te cobran entrada. Claro. Entonces, por lo tanto, alguna responsabilidad hay que asumir. Y pasa lo mismo en el Champaquí, el Champaquí no es privado, obviamente, se puede subir, pero hay que hacer unos controles, hay que usar unos controles. Y hay gente que se larga y piensa que subir una montaña es una pavada y que no pasa nada. Y los que se pierden. Y se pierden, porque ahí, si no sabes, te perdés en el Champaquí, saliste de las referencias que son los caminos tradicionales. Tradicionales. Chao, fuiste, perdiste la noción de dónde estás. Ahora tener una legislación sin aplicarla y sin control es como tener un auto sin ruedas. Nada, no sirve para nada. Exactamente. No sirve para nada.